Bueno, bien lo decía Vero recién, los problemas que les trae a los automovilistas que circulan por este casco porteño, donde están algunas de las calles cerradas, pero no solo a los automovilistas, sino también a los comerciantes de la zona. Hablamos con ellos y eso nos dijeron. Yo no estoy de acuerdo, creo que hay muchos lugares donde hacernos en un puro centro. 15 días todo cortado por ahí, para mí, está mal, no sé. ¿El día de la carrera, los días de carrera, va a tener que cerrar? No, voy a abrir grado de custodia, porque cuando fue el otro me subieron arriba y me rompieron todo el techo. Usted se dos mil en la ciudad, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con el que los covidarios aquí se le está complicando o está todo? Me va a complicar cuando se me suban arriba al techo. ¿Rompe mucho el puesto? Ya me lo rompieron una vez. Desde que pusieron el muro, se trabaja menos a lo que se trabajaba más antes. ¿Ustedes de acuerdo con el TC acá en la ciudad? Me parece fantástico. ¿Por qué? Todos los años. ¿No te complica para vos para el trabajo? ¿No hay más demoras? No para nada, es algo que se va a divertir la gente. Y va a haber un espectáculo digno de ver gente que no puede nunca ir, lo va a haber una vez. Medio complicadito, la verdad que es medio raro esto en la ciudad. Así que esperemos que deje alguna renta. TC 2000 en la ciudad, a ver, ¿qué opinás? Debe ser una buena inversión para Mauricio Macri. Creo que hay cosas más importantes para hacer en la ciudad que el TC 2000. Estoy totalmente en desacuerdo. Respecto del tránsito, de vos trasladarte también con la moto, ¿no se complica un poco más? Cada vez es más complicado trasladarse. Como espectáculo es muy lindo, pero para la verdad no sirve. Es peligroso es para nosotros porque tenés que dar toda la vuelta para entrar acá. Hay que dar toda una vuelta y después cuando vengo también tengo que dar toda una vuelta para ir a la esquina. Desastre. Bueno, vamos a ver qué está pasando ahora en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Estamos en vivo. Francisco Urrutia, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Silvina? Buenas noches. Bueno, si bien la carrera va a ser el próximo fin de semana, las complicaciones con respecto al tránsito ya se palpan desde hoy, desde este comienzo de semana, el día lunes. Las calles, las avenidas más afectadas, sin duda, va a ser la 9 de Julio, la Avenida de Mayo y también Diagonal Norte. Fijate cómo ya están en varias partes de estas avenidas. Están las rejas, están los huarray de cemento, las tribunas y también se están empezando a construir la zona mixta y zona de boxes, con lo cual está muy complicado el tránsito en el centro de la Ciudad de Buenos Aires por esta carrera de TC2000 que se va a correr este fin de semana. Estamos con Guillermo Otella, él es arquitecto. Vamos a consultarle a Guillermo si la ciudad está preparada, o esta parte de la ciudad, del centro de la capital federal, está preparada para una competencia como la que se va a correr este fin de semana. Sin duda que la ciudad sea anfitrión de un evento de estas características es muy significativo, es muy singular y tiene una importancia estratégica de relevancia. Sin embargo, pareciera que el lugar elegido para desarrollar el circuito no es el más afortunado, en principio porque Buenos Aires tiene una fuerte estructura central, todo pasa en el área central de la ciudad, concentra la mayor cantidad de actividades administrativas, bancarias, financieras, comerciales y demás, y estos días que estamos transitando la afectan severamente en su movilidad, en su funcionamiento. No parece ser el mejor lugar seleccionado. Esto es en la previa, ¿qué va a pasar el fin de semana con respecto a las vibraciones, al impacto ambiental que va a tener? Porque no es lo mismo un auto de carrera que un auto particular, ¿no? No, sin duda. En principio, de tener que realizarse en la ciudad de Buenos Aires, hay otros sitios que son más amigables para con ello. Sobre todo porque, además de alterar el funcionamiento, el tránsito y demás, es una zona de alto valor patrimonial, es una zona donde hay arquitectura de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que tiene un estado estructural al límite, en algunos casos afectado por la propia vibración cotidiana del colectivo y demás, con lo cual imaginar un movimiento de auto de semejante porte, con el ruido y además con la vibración, genera una situación de riesgo, de peligro. No olvidemos que a pocas cuadras de acá hubo un derrumbe importante, en Bartolomé Mitria el 1200, 1300, a metros de ahí también hubo que desalojar una residencia estudiantil, una residencia universitaria también, por problemas estructurales. Entonces estamos en medio de un área donde la criticidad estructural está al límite y no ha sido suficientemente evaluada. A priori se puede saber si este tipo de edificaciones, que son linderas a la avenida de Mayo, a la avenida 9 de Julio, ¿pueden llegar a soportar las consecuencias de esta competición? A priori es muy difícil, no hay un relevamiento del estado estructural del área central, hay algunos edificios que tienen algún tipo de fisura, hay arquitectura de valor patrimonial, pero otra que no tiene esa asuntosidad afrancesada o italianizante característica, pero que ha venido soportando mucho movimiento, mucho ajetreo en estos años y que la vamos a someter a una situación de análisis bastante complejo, bastante delicado para observar. Guillermo, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Silvina, hasta ahí la palabra de Guillermo Tella, arquitecto. Vamos a echar un vistazo nuevamente a la avenida 9 de Julio y a la avenida de Mayo para mostrarte cuál es el panorama en este día, en este día lunes. Fíjate, ya en varios lugares se ven las tribunas construidas, los andamios correspondientes, los huarray de cemento, alambrados en gran parte de la avenida de Mayo y la 9 de Julio, con lo cual complica mucho, no solo al tránsito, sino también a los peatones. Las avenidas más afectadas por esta competición del TC2000 son la 9 de Julio, la avenida de Mayo y Diagonal Norte. Y si te parece, repasamos brevemente lo que va a ser el recorrido, lo que va a ser el circuito de este fin de semana. La alargada va a ser aquí, en esta esquina donde estamos nosotros con el móvil, es decir, el cruce de avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. Los autos van a seguir por la 9 de Julio, van a bordear el obelisco, van a pasar por el Teatro Colón, llegarán hasta la calle Viamonte, allí van a retomar otra vez la 9 de Julio hasta la Diagonal Norte, de allí a la calle Bolívar. Van a bordear la Plaza de Mayo y de regreso por la Avenida de Mayo hasta este lugar donde será la largada y obviamente la llegada. En total, el circuito va a tener una extensión de 3.080 metros. Las pruebas de clasificación van a arrancar el día viernes, la clasificación oficial va a ser el día sábado y la final será el día domingo. Así que así están dadas las cosas en esta previa de la competición de 3.0.000 que se va a hacer aquí en la ciudad de Buenos Aires, un circuito callejero en pleno centro de la capital federal que sin dudas va a traer bastantes complicaciones al tránsito y también a los peatones y tal cual ustedes reflejaron en el informe recién, ¿no? Algunos comerciantes que no están muy de acuerdo con esta decisión del gobierno de la ciudad. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Hasta luego.